Miren a quien me encontré hoy ¡Halo! ¿Cómo estás? Bien, muy feliz, ¿tú? Muy contento de estar aquí contigo Yo también, muy feliz Él, 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 él Es mi amigo Jerry, Jerry Velázquez Un gran actor, un gran cantante Un gran ser humano que quiero mucho Que conozco ya desde hace muchos años Y que ya lleva un ratito en esta maravillosa familia del doblaje Sí, la verdad es que ha sido como un ir y venir Y este, siempre que puedo Entre ensayos y cosas de teatro Que es a lo que estoy como un poquito más enfocado Siempre que puedo digo Sí, por favor, déjame aceptar ese llamado Y hay muchas veces Acabo de pasar un proyecto espectacular Para el que Lalo me dio llamado Y no pude ¿Cuál de todos? Hay uno muy padrísimo Donde eres el director De algo muy épico Ah, sí, sí Y no pudiste ir Pero bueno, ya habrán más personajes Ya habrán más cosas Y seguramente nos veremos ahí Para la gente que no sabe quién es Jerry Gerardo lo han oído en cosas como Lab Rats Así es Eso lo hacías hace años Lab Rats tendrá como 3, 4 años Es una serie de Disney XD Este, ¿qué más he hecho? Cuéntales a quién hacías en Lab Rats En Lab Rats hacía a Adam, me parece que se llamaba Este, que es uno de los tres hermanos Davenport de la serie Y, este, hubo una caricatura hace poco De los creadores de Hora de Aventura Que se llamaba, este, Más Allá del Jardín Y yo ahí hacía Word Uno de los protagonistas Muy bonito Como un, este, en inglés lo hacía Frodo, ¿cómo se llama este actor? Eh, Eliyawood Eliyawood Este, y, pues muchas canciones Muchas, muchas canciones para Phineas y Ferb Para Pokémon Pues cántales el clásico ¿Cuál sería? El, el de Pokémon Pues sí Bueno, hay una versión de Pokémon De esta canción Que salió para, no me acuerdo qué temporada La 14 Pues yo te dirigí para la 14 Ajá Yo te di un personaje Que se llamaba, ¿cómo? Eh, Virgil Virgil, en Pokémon, exacto Pues de hecho tú cantaste el opening De esa, de esa temporada Sí, yo he cantado el opening De al menos seis temporadas Seis, seis openings o siete de Pokémon Ya ¿Alguno que te recuerdes? Que me acuerde mucho, este Hay uno que iba No, me estoy acordando de los anteriores Pero voy a cantar el que Es que hay uno que yo canté, este Que es el original Como versión nueva Yo sé, ah, nueva Ajá, o sea, la versión nueva del original Este, que iba Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más Atraparlos, mi prueba es Entrenarlos, mi ideal Yo viajaré de aquí a allá Buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé Tu poder interior Pero, ¿y este dónde qué? ¿Qué nuevo? ¿De dónde? ¿O por qué? O sea, es la Es el opening del primer Pokémon Es claro, es el opening clásico Y abríe, o sea, hicieron como una versión Como más rockerona Digamos Ok Y este, y sale, no me acuerdo en qué temporada O en qué película O en qué película Que también he grabado openings de películas Entonces, de Pokémon Pero, búsquenlo Búsquenlo, por ahí está Creo que es YZ, ZY, XY XYZ Además has hecho tele Así es Hice Violeta con Disney Channel Hice Cuando toca la campana También en Disney Channel Y, pues, ahorita estoy en una serie Que se llama Con Lugar Que es para YouTube Y que la pueden ver En este preciso momento Después de este video Y de ver todos los videos de Lalo Pueden entrar A ver Con Lugar Una serie web Muy, muy, muy bien hecha Este, en donde tengo Bueno, soy el novio de uno de los protagonistas Uno Uy El novio de uno de los protagonistas Ajá O sea, es un programa open mind Así es Oye, qué padre Muy bonito Qué bueno que están haciendo ese tipo de cosas Sí, la verdad, sí Súper bien De verdad Que no hay como ya esos miedos de Ay, no, cómo, cómo Sí, y la verdad es que la gente lo ha recibido súper bien Puros buenos comentarios O sea, de repente Hay gente así de Ay, wanna be Este Y no sé Te sacan cualquier otro programa gringo Y al final Eso es bueno Porque cuando te comparan con un programa gringo Significa que El formato Está funcionando Está funcionando O sea, sí está remitiéndole a la gente A eso que Que ven usualmente Y es como romper Este Este maldito Malinchismo Que tenemos De que si está en español Está chafa No, no, no Lo que está en español Muchas veces Está muy bien hecho Especialmente cuando hay buenos actores Como Lalo Garza Cállate Oye A ver Cuéntame algo Este ¿En dónde te pueden escribir? En Twitter ¿O dónde te pueden buscar? Twitter Instagram Este Y Facebook En todo estoy como Jerry Velázquez Por ahí Ya lo pondré aquí en la pantalla Y lo pondré a Lalo Este Y así me encuentran en todos lados Arroba Jerry Velázquez O Jerry Velázquez Ahí les salgo Y aquí en la Ciudad de México ¿En dónde te encuentran? ¿Qué estás haciendo ahorita? Ahorita estoy en Rent Que ya está por acabar No sé en qué momento va a salir este video Pero Rent Acaba el 28 de junio No, de mayo Sale mucho antes De mayo Entonces tienen que ir a verme De Marc De Ángel O de Ensamble O de lo que fuera Que esté haciendo ese día Porque Rent Es una obra maravillosa Estoy en Bule Bule también En el Teatro Shola Todos los miércoles Y estoy Por estrenar una obra Que se llama Mi Hijo Solo Camino Un Poco Más Lento Que va a estar en la teatrería Todos los martes Muy bien Pues muchas gracias amigo No, a ti Lalo Muchas gracias Cuídate mucho Y pues vámonos ya Cuídense todos Chao Feliz día Bye